No siempre en la vida las cosas nos salen como nosotros queremos. Entonces quiero hablar de eso, porque evito gente sufrir, veo gente sufrir, y a todos en algún momento nos llegó una decepción, yo me incluyo. A todos en algún momento de la vida nos sacudió una decepción, no se dieron las cosas como nosotros pensamos. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Cuando las cosas no salen como yo pensaba. ¿Cómo reaccionamos en la vida? He buscado algunos ejemplos bíblicos, porque me taladró esta palabra, la mente y el corazón. Perdón, anoche me acosté muy tarde, después de leer, y bueno, después estoy descansando un rato, y se me fue la hora, y me acosté tarde, me andé muy temprano estas mañanas, y seguí profundizando en esto. Aquella gente en la Biblia que pensó de una manera, y los resultados no fueron los que pensaron. Hecho de los apóstoles, capítulo 1, hay una situación que se vive muy especial. El Señor murió y resucitó. Estuvo tres años y medio preparando a sus discípulos. Tres años y medio aproximadamente, preparando el grupo de discípulos, preparándolo para enfrentar la vida, para lo que se venía. Tres años y medio les enseñó enfáticamente lo que era el reino de los cielos. Yo el domingo prediqué, y por favor trate de conseguir ese tema, un reino que violenta a otro reino. Un reino que violenta a otro reino. Traten de conseguir, de escucharlo, porque ha tenido una gran repercusión, independientemente de quién lo predique. Olvídese de eso. Eso es tontería, vanagloria. Simplemente la profundidad de la palabra que te prepara para el tiempo presente y el tiempo por venir. Así que el Señor se dedica a enseñarle acerca del reino de los cielos. Está tres años y medio, cuarenta días resucitados, cuarenta días resucitados, y le sigue machacando acerca del reino de los cielos. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto lo está escribiendo un médico, se llama Luca. Le escribió a Teófilo, en el libro del Evangelio, según San Luca, le dice todas las cosas que han sido ciertísimamente, trato de ponerla en... A ver si me buscan, por favor, que me viene ahora, envío una baja. Luca y Pastor Sergio, usted me haga el corte cuando tengo. Capítulo uno de Lucas, a ver si lo podemos encontrar ahí, donde le dice, trato de poner en orden las cosas que fueron ciertísimas. Bueno, lo he complicado a los muchachos. Perdón, perdón. Yo se los puedo decir de memoria. Pero tres años y medio está hablándole acerca del reino de los cielos. Vamos a seguir con el relato. No lo encontramos, no se preocupen. Yo siempre antes de predicar, le doy los versículos bíblicos para ir rápido, pero a veces les cambio, y pobres muchachos los complico. Y dice así, hasta que el uno, por favor, vamos al uno porque es interesantísimo, porque a un discípulo favorito le escribe Lucas a Teófilo, le dice, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Note que el libro se llama Hechos, Acción de los Apóstoles. No se llama Teoría de los Apóstoles, sino Hechos, Acción. Te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Parece que este Teófilo no fue testigo presencial de aquellos que tuvieron el privilegio de compartir un tiempo de calidad con el Señor Jesucristo. Por la duda, después de tres años y medio, cuarenta días le sigue enseñando. El verso dos, por favor, el verso dos. Hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a su apóstoles escogido, instrucciones adicionales. Guau, 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 guau. Instrucciones adicionales. Es decir, que había cosas que Él quería reafirmar en el corazón de los suyos. El Señor en estos tiempos quiere reafirmarnos todo lo que hemos creído. Todo, todo. Lo que necesitamos es por Él, por obra. Y no me voy a quedar con las ganas. Voy a buscar a Lucas. Perdón. ¿Eh? Uno, tres. Lucas, uno, tres. Sí, yo lo sé más o menos en memoria, pero bueno, yo lo voy a buscar, lo voy a buscar. Perdónenme en un minutito. Y los hermanos que van a presentar a los niños se están comiendo las uñas. Yo lo voy a buscar, lo voy a leer, porque tengo que leerlo esto. ¿Acá está? Acá está. Después de investigar todo con esmero, le dice Lucas a este hermano Teófilo, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, mi muy honorable Teófilo. Qué lindo cómo se trata la gente bíblica. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás, chabón? Eso es lo que nos han autoimpuesto. Así se empieza a degradar el idioma, el trato, el respeto. ¿Qué haces, gordo? Mire cómo lo trata, así es. Honorable. Le da el honor. Hermano, cambiemos nuestra perspectiva. Hay cosas que no nos van a salir como nosotros pensábamos, pero hay un propósito en todo. Honorable. Honorable Teófilo. Y sigue diciendo porque puede estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Dale, vamos. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo sacerdotes judíos. No, yo no voy a leer mi versión, me gusta más. Me voy a salir con la mía. Caprichoso el hombre. Aleluya. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de la... La versión que tiene usted. Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, a Lucas, le dice a este muchacho honorable, le dice, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribértela por orden o excelentísimo Teófilo para que conozca bien la verdad de las cosas en la cual ha sido instruido. Hermano, podemos saber muchas cosas, pero si no tenemos orden en lo que sabemos. Eso que nosotros sabemos nos tiene que servir para que cuando a nosotros nos sucedan los imprevistos de la vida, cuando no se den las cosas como nosotros pensábamos y la mano nos viene cambiada, tener en cuenta esto, el orden de las cosas que fueron ciertísimas desde que el Señor fue arrebatado al cielo. y quiero volver a la nueva traducción viviente y seguir con hechos de los apóstoles. Esto es para ir comprendiendo, para ir entendiendo de qué estamos hablando. Quiero volver, le dice, hasta que el día que fue llevado al cielo después de haberle dado a sus apóstoles escogido instrucciones adicionales, no puedo hacer mucho énfasis por el tiempo que me apremia por medio del Espíritu Santo. El verso 3, verso 3, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincente que realmente está vivo. Y les habló ¿de qué cosa les habló? Del reino de Dios. Hay una importancia muy grande en el reino de Dios porque nosotros salimos del reino de las tinieblas y fuimos transportados al reino de la luz. Es decir, cambiamos de constitución, cambiamos de autoridad, cambiamos de jerarca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de la luz es otra cosa. Aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, bendito sea Dios. Se vive diferente en este reino. Ahora, no nos evitan que a veces las cosas que nosotros pensamos se nos van a dar. A veces no salen las cosas como nosotros queremos. Dice el verso número 4, por favor. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes. La versión que tiene usted dice, como vosotros oíste, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Aleluya. Y Dios nos está hablando de un regalo que viene. Esperemoslo confiadamente. Ese regalo se cumplió el día del Pentecostés. La venida del Espíritu Santo que hoy va a llenar el corazón de los que le busquen. Hoy ese Espíritu está aquí, bendito sea el nombre del Señor. Vamos al verso 5, por favor. Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días después ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo, el Pentecostés. El Pentecostés va a tocar, a ver, son 50 días después de la Pascua. Alguien que me saque la cuenta. 50 días, el 50º día después de la Pascua. Y alguien que me grite el día. Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El 6, el 6, por favor. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ha llegado el tiempo en que liberas a Israel y resta, restaure nuestro reino. Ellos pensaban. Ese era el anhelo de su corazón. Restaurarás nuestro reino. Está hablando de un reino político, de un reino económico, de dominios terrenales. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz dijo mi reino no es de este mundo porque yo pediría al Padre y me mandaría legiones de ángeles para libertarme, pero mi reino no es de este mundo. Se lo dijo también a un bravucón que desenvainó la espada de un soldado romano y a un siervo que iba a prender a Jesús llamado Malco, le cortó la oreja y Jesús le reprende y le pega la oreja al agredido y le dice mi reino no es de este mundo. Y ellos están diciendo nuestro reino, nuestro reino. Nosotros pensamos que llegó la hora. Este es el tiempo en que liberes a Israel ¿de qué? de la cautiveria y el imperio romano. ¿Ve? Ellos creían que las cosas iban a ser así pero no salieron como ellos pensaron. Y Jesús le dice esta palabra en el verso 7 sólo el él descontestó sólo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Tenemos que entender esto que nuestras vidas están en las manos de Dios y aunque las cosas no salen como pensamos su voluntad siempre va a ser buena agradable y perfecta aunque no la podamos digerir en el momento y seamos brutalmente honestos. Hay un versículo que a mí se me quedó muchas veces atragantado y es aquel versículo de Romano 8.28 que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y yo tuve que enterrar a mi mujer. Pregúnteme ¿eso fue agradable para mí? Hace 12 años. ¿eso fue agradable? ¿fue bueno? ¿fue perfecto? En ese momento ¿cómo trago ese versículo? Tuve que tomar un buen sorbo de agua digerirlo y decir Señor no lo entiendo pero si tú lo dices así será. Hoy no lo entiende mañana lo entenderás. Hay cosas que no se entienden en el momento por eso quiero alentar a aquellos aleluya que las cosas no les salen como ellos esperaban ellos esperaban que el reino es de ellos nuestro 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 el reino de Israel va a ser restaurado en este tiempo y Jesús le dijo no no va a ser así no le corresponde a ustedes saber las razones o las sazones de los tiempos solo mi padre solo mi padre lo sabe dice Jesús acá tenemos gente que se siente en ese momento por eso puedo entender a los discípulos decepcionados tristes hay un caso por ejemplo cuando Jesús muere y sí después que se aplaca los sentimientos enervados después que se acallan las pasiones que a Jesús lo descienden de la cruz lo llevan al sepulcro de José de Aramitea y viene como una tensa calma bueno ya todo pasó San Juan capítulo 21 verso 3 por ejemplo por ejemplo acallada las pasiones quedó todo como una quimera quedó todo como un deseo se reúnen siete discípulos siete uno había sido desahuciado quedaban cuatro hasta que después vino Matías el que reemplazó y ocupó el lugar vigésimo segundo o décimo segundo perdón el doce fíjese usted Simón Pedro dijo me voy a pescar volvió a su antiguo oficio ¿por qué? porque las cosas no salieron como él pensaba Jesús lo llamó y le dijo vení seguime que yo te voy a ser pescador de hombres dejó todo dejó la empresa pesquera dejó las redes dejó las barcas y se fue y lo siguió a Jesús pero en el momento de la crucifixión en el momento del dolor él comprobó que no siempre las cosas salen como uno piensa y ahí entra la decepción entra la tristeza acallado ya toda la ebullición política, espiritual religiosa religiosa todo lo que culminó en el Gólgota terminado y acallada las pasiones cuando ya se comienza a pensar de otra manera dijo bueno por lo menos lo intentamos lo creímos yo no sé qué van a hacer ustedes pero las cosas no me salieron como yo quería así que yo me vuelvo a pescar él había dejado de pescar el señor le dijo yo te haré pescador de hombres y él dijo no me salieron las cosas como pensó me voy a pescar porque a veces a veces esas situaciones nos traen confusión no sabemos bien en cómo estamos enfocados en el tiempo de qué nos va a pasar tengo una buena palabra tengo una buena palabra hoy hablé con una persona que está de Córdoba aproximadamente debe estar 14.000 kilómetros venía yo con el hermano libre en el auto él está pasando un proceso de un cáncer había terminado la reunión por el cambio horario cinco horas de diferencia él estaba en la cafetería de la iglesia tomando un café y el pastor me dice le paso con fulano de tal una persona muy querida muy querida y bueno le pregunto cómo andaba cómo estaba la familia y me dice acá estamos la semana que viene pastor yo me siento bien estoy trabajando me va bien el trabajo pero tengo nuevamente todos los exámenes todos los estudios él nunca pensó que iba a pasar eso así que bueno estoy confiando en el señor le digo no te ofendas te voy a dar una palabra que quizá te lastime que quizá te confunda pero te digo yo de parte de Dios que sos indestructible que el cáncer está vencido que verás casarás a tu hija casarás a tu hijo verás tus nietos porque el señor lo ha determinado que el que cree en él aunque esté muerto vivirá me pegó un grito del otro lado porque él dijo qué noticia mala me va a dar le trabajé con la ironía porque las cosas no se le dieron como él pensó y le dije eres indestructible hoy pasó a dar testimonio a una persona con todos los cuidados veo que no estamos tomando testimonio lamentablemente tenemos testimonio extraordinario tomé un testimonio a un señor que pasó y guardando la distancia social él dio testimonio de cómo el señor lo sanó de la neumonía internado en el hospital Rawson y cómo hoy está trabajando y lo vi pasar y dejó un sobre con un diezmo no importa el diezmo no importa él no pensó nunca que le iba a pasar eso sin embargo ahora que está bien quiere ser agradecido a Dios a veces nos quejamos por lo que nos pasa y en vez de quejarnos por lo que nos pasa ¿por qué no pensamos qué es lo que nosotros estamos dando? en vez de quejarnos de lo que nos pasa de lo que recibimos ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? ¿por qué no pensamos qué estamos dando en favor del otro? en favor de de quién yo pensé pasar la vida y ahora tenemos problemas y ya me habla de divorcio y ya me habla de esto y me deja y me dejó y me fue mal este negocio y me fue mal el otro y el pastor de este muchacho el que me pasó el teléfono me dice nos tenemos que achicar pastor porque no podemos pagar el alquiler en un salón hermoso de 500 metros cubierto hermoso lo habían dejado bellísimo nos vamos a ir a un salón de 120 metros ahora dice es un fracaso ¿quién te dijo que fracaso? ¿por qué me di la vida así? vos sos un hombre de Dios ejemplar de una hermosa familia predicás el evangelio lo haces bien vivís el evangelio ¿por qué hablas de fracaso? ¿quién te dijo que fracaso? eso es una mentira vos sos un triunfador este tiempo malo va a pasar las cosas no me salieron pastor no te salieron vos pensabas que iba a ser así pero Dios tenía otra cosa viene el tiempo que vas a ser próspero te va a expandir te vas a llegar al límite es increíble bendito sea el nombre del Señor aleluya porque él pensó él pensó como pensaban aquí ¿eh? ¿y qué dijeronlo? un confundido arrastra gente confundida un confundido no sabe esperar porque el que espera desespera y termina por llorar un confundido siempre arrastra gente confundida ya contagió a los otros las cosas no me salieron como son como yo creía así que yo me vuelvo ya dejo esta historia del ministerio de lo disimulado ya la dejo esto yo me vuelvo a pescar ¿y qué dijeron los otros? no, mirá pensá vamos tenés ánimo como yo hice con este pastor y con este otro muchacho no, no dijeron bueno, vamos sí, vamos a pescar volvamos por favor al versículo y fueron a pescar ¿y qué pasó? ¿qué les trajo a la decepción? ¿qué les trajo a la confusión? ¡Nada! no pescaron nada en toda la noche hermanos míos hermana mía las cosas no te han salido como vos pensabas pero no era porque Dios no te ama no era porque Dios se olvidó es que estás siendo parte de un proceso quizás esto sería una palabra conformista yo te hablo con toda autoridad en esta mañana que Dios te saca de un propósito para usarte grandemente en el resto de tu vida aleluya Él nos permitió que las cosas se nos dieron como nosotros pensamos pero lejos de amargar no, dejo de protestar lejos de refugnar y hablar mal y dejemos el propósito y no vamos no nos vamos ni muertos bendito sea el nombre del Señor aleluya yo tengo un listado de oración y me dan la noticia de que un pastor amigo mío no éramos muy amigos lo conocía y partió partió esta semana por COVID no importa el nombre y tú dices murió murió fulano y empezaron a avisar todo oremos por la familia murió fulano yo le dije no murió está durmiendo la Biblia dice los que duermen en el Señor si usted sabe que es inmortal que le puede importar que le salga o no le salga claro nos da la decepción a veces nos pasa bendito sea el nombre pero sabemos que en Dios siempre hay esperanza que eso que hoy no nos salió mañana nos viene multiplicado bendito sea el nombre del Señor no se junte con gente confundida porque gente confundida en vez de alentarlo le decís vamos contigo enterrémonos más enterrémonos más en el despropósito cuando tendría que haber sido gente que le diga che vamos vamos a salir las cosas van a salir vamos gloria a Dios júntese con gente de fe con gente que ama a Dios que confiesa la palabra no doctrina de hombre hay gente que conoce la Biblia tapa tapa y no vive ni una página son inútiles no ganan un alma para Cristo vea vea de que sirve de que sirve llenarte la cabeza de conocimiento si no sos capaz de llevar un bolsón de mercadería no sos capaz de ir a llevar un remedio a un enfermo no sos capaz de levantar el teléfono a dar una palabra de aliento y de orar de una persona orar por una persona bendito sea el nombre del Señor Jesucristo lo primero que hice esta mañana con mi listado de oración llamé a otro pastor que está pasando un tiempo difícil y estamos orando a los pastores del ministerio en Buenos Aires está aleluya y le di palabra de fe oré por él y al ratito no más él no puede hablar mucho pero me mandó gracias pastor como me impiden su palabra eso es lo que necesitamos gloria a Dios no gente que esté siempre llorando llorando en la crisis mientras otros lloran en la crisis nosotros vendemos pañuelos bendito sea Dios oh gloria a Dios usted escoge o llora en la crisis o se pone a vender pañuelos yo soy de los que venden pañuelos gloria a Dios aleluya gloria a Dios no me voy a quedar llorando hay cosas que me hacen sufrir yo también lloro yo también sé lo que llorar a veces conciliar el sueño que se cree que yo soy un super hombre no señor pero he aprendido aferrarme a mi Dios bendito sea el nombre el señor no me afectará una situación por triste que sea le pondré el hombro le pondré el corazón aleluya yo no tengo tanta fe no soy tan tan guapo como parezco no 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 simplemente un hombre que ha gustado que las promesas de Dios son ciertísimas bendito sea el nombre el señor que el hombre te puede fallar pero Dios jamás te va a fallar bendito si las cosas no te han salido como pensaba prepárate porque viene un tiempo nuevo bendito sea Dios lo que pasa es que hay veces que yo espero según mi voluntad romanos capítulo 8 verso 18 este otro punto importante que quiero hablar y voy terminando por favor 818 de romano 818 aleluya sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria aleluya aleluya con esta gloria que nunca empata que siempre gana la gloria mía llevamos 6 empates no puede ser no puede ser esta gloria no empata esta gloria gana porque es la gloria de Dios bendito sea Dios es la gloria de Dios es la gloria de Dios es la gloria de Dios no es nada no es nada comparado con la gloria que nos revelará para más adelante para más adelante no pescaron nada pero cuando Jesús le gritó de la orilla muchachos tienen algo para picar no no hemos pescado nada tienen a la derecha y Pedro le dijo ¿quién es atrevido quién es atrevido que se atreve a hablar nosotros hombre experimentado en las leyes de la naturaleza en el mar en la pesca y Juan le dijo che esa figura que se recorta en la noche en el horizonte me parece conocida ¿por qué no nos largamos un lance? tiramos la red perdido por perdido cuando tiraron la red sacaron 153 grandes peces gloria a Dios hay hay pescas de miles pescaditos chiquitos ¿se acuerdan? cuando se hundían que tuvieron que llamar a las otras barcas ¡vegan! ¡ayudenón! ¿se acuerdan? la pesca milagrosa no, no esta es una pesca puntual 153 son peces gordos Roberto son peces gordos Karina Pastor Sergio estamos pescando peces gordos y eso le molesta al infierno eso te quiere hacer no, lo que vos hablás lo que vos decís no te funciona ¿no te funciona? a su tiempo bendito día Dios y cuando arrastraron las redes y llegaron a la orilla dieron un fuego pan y un pescado grande a la parrilla lo esperó con un desayuno y la Jesús en medio de la frustración cuando las cosas no te salen como esperó el Señor te está esperando con un rico y saludable desayuno bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios quiero que volvamos a Romano 8 18 por favor y voy terminando cuando nosotros hacemos las cosas y planificamos según nuestra voluntad vamos a entender que es una larga lista de como yo creo que deben ser las cosas mi voluntad es una larga lista de como yo creo que deben ser las cosas es una lista que vos tenés bueno yo lo haría así porque yo esto yo lo otro y bueno y si no me lleve el apunte que no le importa yo hago las a mi manera yo hago las cosas eso es tu voluntad restaurarás nuestro reino ahora estamos esperando es hora de que seamos libertos de los esclavistas romanos es hora parece que le decimos al Señor ser libre de estos esclavistas modernos de los abortistas de la homosexualidad de los que quieren desmigrar nuestro estilo de vida que esclavizan a la humanidad y todos los días van avanzando avanzando ahora hay un proyecto de ley que va a entrar por una por una diputada o senadora cordobesa la eutanancia es decir ya el abuelo está viejito va a pasar lo que pasa en Holanda toda la gente la llamada mal llamada tercera edad se la están tomando de Holanda hay barrios enteros en España si usted va a Málaga viven ingleses viven daneses noruegos barrios enteros con su bandera y todo porque están huyendo porque le meten la eutanancia los quieren matar y eso quieren que pase ahora señores esta gente no tiene límite estos van por todo estos van por todo esto esclaviza no coma carne es mala comer la carne comer lechuga rabanito mira si a vos te gusta el rabanito la lechuga el perejil come lo que quieras yo mientras tanto yo voy a ir matando todos los que dañan a los veganos les mato las vacas que les come la lechuga la comida el desayuno de ellos y me hago un asadazo espectacular no usted se ríe pero nos van metiendo nos están cambiando ya el hombre no es tan hombre no necesita el macho alfa ya la mujer empieza a hablar como hombre no 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 yo no sé si estoy loco o nos están llevando a un precipicio nos están llevando a un precipicio después viene la pedofilia todo esto es proyecto de ley no es que estoy inventando usted cree que a vos a esa nena te la van a quedar sodomizas vos lo vas a permitir ah y ahora que estás con la mamadera ahí y haciéndole el agua ante tu mujer como debe ser como debe ser aleluya los esclavistas modernos de hoy las redes sociales como nos esclaviza ya no se lee las falsas noticias ya no saben lo que es verdad lo que es mentira porque la gente ha perdido la capacidad de análisis nos van llevando nos van llevando dentro de no muchos años nos van a prohibir usar autos porque el auto destruye el planeta yo creo en la contaminación que hay que combatir que el equilibrio ecológico bueno reemplazar los hidrocarburos por energía limpia entonces no soy un tonto no soy un bobo pero cada vez nos van quitando más derechos bendito sea Dios ya la educación no viene de nuestras heroicas maestras de nuestros profesores ya bajan de arriba los grandes monopolios California tiene el cerebro para gobernar el mundo a través de las redes sociales y nosotros dejamos los chicos con los celulares con las tablets no tengo tiempo para pasarle un video tal vez el próximo domingo de una psiquiatra los que están logrando por eso cuando vos querés rescatar la educación no, no hace falta edificar colegios que hagan el colegio en la casa no es lo mismo tener la mamá o el papi enseñando una maestra que es símbolo de autoridad tener los compañeritos salir al patio y patear una imaginaria pelota aunque sea un trozo de papel envuelto aleluya este gordo seguro que no me trae la mamadera de ofrenda no, no, no la tiene bien agarradita viene escapando el hermano claro le quiere quitar la mamadera pobre gordo aleluya no salen las cosas como parece el otro que le quería quitar no tuvo no tuvo chanchito decíamos en mi tiempo quiero terminar aquí bendito sea el nombre del señor el 19 de romano por favor 819 pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quienes son verdaderamente sus hijos el 20 vamos el 20 contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios sin embargo con gran esperanza el 21 el 21 la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de hijos de Dios 22 por favor pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios seguimos adelante rápido rápido seguimos y los creyentes también gemimos aunque tenemos el espíritu de Dios nosotros como una muestra anticipada son las arras del espíritu de la gloria futura porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todo en nuestros derechos como sus hijos adoptivos incluido el nuevo cuerpo que nos prometió aleluya se lo imagina Carlito Velar con 25 años menos risos dorados ojos celestes y 20 centímetros más altos mientras tanto es lo que hay mi hijo lo toma o lo deja gloria a Dios recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos si uno ya tiene algo no necesita esperarlo vamos pero si deseamos algo que todavía no tenemos debemos esperar con paciencia mira que está a tu lado ahí está la clave decile 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 gloria a Dios y termino con esto termino con esto además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades por ejemplo nosotros no sabemos que quiere Dios que le pidamos en oración pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras gloria a Dios ore al Señor presente cuando las cosas no te salen como pensaste presentásela a Dios decirle Señor a donde está el propósito que tengo que hacer en las buenas y en las malas te seré fiel gloria sea el nombre del Señor tengo muchas más cosas que decirte el tiempo ya está pasado bendito sea el nombre del Señor Jesucristo segunda de Samuel capítulo 6 tenía que leer el primer de Corintio para introducirlo pero voy a ahorrar el primer de Corintio 13 pero vamos vamos a Samuel segunda de Samuel capítulo 6 verso 6 al 8 por favor segunda de Samuel 6 6 segunda de Samuel cuando llegaron al campo de Trillar de Nacón los bueyes tropezaron y U se extendió la mano para sujetar el arco de Dios el arca de Dios David quería transportar el arca a Jerusalén se la quería llevar entonces él prepara una fiesta van todos con tamboriles con tambores los versículos anteriores los versículos anteriores todo con fiesta la prepara todo y pone el arca en una carroza nueva tirado por bueyes y de repente un barquinazo y hay un hombre de buena voluntad un pobre tipo llamado Usa que quiere impedir que se caiga el arca y la toca cuando tenía prohibido el hombre tocar las cosas sagradas de Dios el arca y cayó fulminado Usa y murió y David se duele pero yo no hice esto para que muriera Usa yo no lo hice para que le vaya bien mal a mi amigo yo lo hice para bien cuántas cosas es para bien para otro y no te saben valorar porque tal vez no se dio el tiempo me dijiste me prometiste entonces se enojó el 8 el 8 el 8 el 8 el 8 el 8 entonces David se enojó claro no salieron las cosas como él pensaba él dijo yo tengo el anhelo llevar el arca todo bien preparo una fiesta barro si usted lee el versículo 1 había tamboriles símbolos ahora iban danzando aleluya pero se equivocó en algo David aprendió en el dolor que las cosas de Dios no se llevan a costa de animales en una carroza sino en el hombre en los hombres de los sacerdotes usted es un sacerdote una sacerdoticia Apocalipsis 5 10 dice porque él nos hizo para él reyes y sacerdotes aleluya las cosas de Dios no son para una carroza o que la lleve un güey las cosas de Dios las llevamos nosotros sobre nuestros hombros bendito sea Dios aleluya aleluya y se enojó claro no le salieron las cosas vamos el 9 el 9 el 9 por favor el 9 vamos ahora David tenía miedo del Señor y preguntó y ahora que hago como regreso el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado como hago si las cosas no me salen como yo pienso vamos rapidito el 10 el 10 por tanto David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David sino que la llevó a la casa de Edón en Gat y usted sabe lo que pasó que la casa de Edón tres meses fue prosperada todo lo que tenía se le multiplicaron los bienes vamos rápido el arca del Señor permaneció en la casa de Edón por tres meses y el Señor bendijo a Edón y a los de su casa vamos al 7 al 6, 12 entonces le dijeron al rey David el Señor ha bendecido a los de la casa de Edón y a todo lo que tiene a causa el arca de Dios luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Edón a la ciudad y con gran celebración el 3 vamos el otro el otro vamos cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos David sacrificó un toro y un ternero engordado enseñanza ya no iba en el arca ya iba en los hombros las cosas de Dios para poner el hombro no dejar la responsabilidad en sacrificio para otro cada uno tiene que llevar su cruz el que quiera venir en pos de mí tome su cruz nieguese a sí mismo y venga gloria al Señor vamos 14 rápido 14 y David danzó ante el Señor con toda su fuerza vestido con una vestidura sacerdotal ah no llevaba la vestidura de un guerrero sino de un sacerdote vamos vamos David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría toque de cuerno de carnero vamos 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 entonces con el arca del Señor entraba a la ciudad de David Mikal hija de Saúl se asomó por la ventana cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor se llenó de desprecio y la propia mujer verlo danzar al rey miren lo que le dice vamos vamos así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la escarpa especial que David le había preparado David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz siga siga que terminamos cuando terminó de ofrecer el sacrificio David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales sigamos sigamos después repartió a todos los israelíes que estaban allí y bueno les dio comida dale vamos cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia Mikal hija de Saúl salió a su encuentro y dijo indignada ah que distinguido te veías hoy irónica empieza una rey para el reunión de matrimonio del próximo que vamos a tener empieza una bronca ah mirá haciendo papelón delante de la gente exhibiéndose descaradamente delante de la chinita no no acá hay una enseñanza muy fuerte la celo de las doncellas las que servían aleluya yo conozco gente que celada no ceda celada no ceda celada pobre bien acá tenés y que salió David se cayó la boca su pedo una amenaza dijo que Dios me puso sobre el acaso no soy yo más que tu padre que tus hermanos lealó en casa termina las cosas a veces no salen como nosotros queremos pero el señor es especialista en transformar todo un nuevo bendito sea Dios padre gracias te damos en este domingo hermoso precioso gracias muchas gracias nos llevamos esta palabra aferrada en el corazón gracias gracias por la gracia infinita gracia muchas gracias toda la gloria toda la honra sea a ti bendito sea Dios aleluya aleluya gloria a Dios hermanos queridos hay heridas que en vez de abrirnos la carne nos abren los ojos esta mañana te das cuenta que estabas herido y mirabas y lameabas su propia herida y le ponías metiolate un desinfestante una venda aleluya no abrió tu carne abrió tus ojos bendito sea Dios verás la gloria de Dios en el tiempo venidero gloria a Dios aleluya padre gracias te damos en el nombre de Jesús gracias por todo lo que nos hace abrir los ojos gracias muchas gracias póngase de pie dígale gracias Señor que nos hagan mi a la gloria a tu